Un hombre que nació hace algún tiempo ya en la calle Joya, como aquí decimos, en la calle Joya, porque los buenos presentadores son los que hablan como lo sienten, no me voy a poner fino, y en definitiva, pues, empezó a cantar flamenco desde hace muy poco, desde muy temprana edad, quería decir, desde los siete años, por motivos de trabajo, como mucha otra gente en aquel entonces se tuvo que marchar hasta Barcelona, pero allí la llama del flamenco pudo con él y vivió, vivió de su afición y de su cante durante algunos años en Barcelona y en Francia. A la vuelta de Francia participó en el afamado tablao del cordobés, compartiendo cartel y compartiendo escenario con muchos artistas y de los grandes. Después le fundaron su peña, la peña que lleva su nombre y su apellido, y posteriormente Arcos, que siempre ha sido un buen padre y una buena madre a la vez, lo llamó para en la vela de las nieves hacerle un homenaje merecido. Hoy lo tenemos con todos nosotros, pero además lo tenemos más cerquita, más cerquita que nunca, porque creo que ya está aquí casi para siempre, hasta que Dios quiera. Y viene acompañado por la misma guitarra, que quiero hacer un inciso para él, ahora que me escucha poquita gente, y quiero romper una lanza a su favor. Qué bonito es cuando la guitarra sabe cuál es su sitio dentro del escenario. Su sitio es acompañar al cantaor lo mejor que pueda, y ayudarle para que su actuación sea siempre un éxito, porque la actuación del cantaor es la actuación del grupo y de los dos. Por tanto, fortísimo aplauso para ustedes que habían aguantado los jueves flamencos, que habían aguantado más de cuatro horas de flamenco, y que ahora vamos a disfrutar con el toque de Miguel Chamisto y los cantes de Juan Rodríguez Pérez. Juan de Arcos. El pueblo más pinturesco que tiene la serranía. Cuando se entra en el pueblo, lo primero que se siente, golpe de herrería. Pero Arcos tiene un rincón que lo baña el guadalense. A ti nació el cantaor, que canta por Martínez. A ti nació el cantaor, que canta por Martínez. Tú me estás dando motivos, motivos, motivos. Y yo no quiero hacerte, primo, loco que estoy pensando. Del querer al no querer, hay un caminito largo. Del querer al no querer, hay un caminito largo. Que todo y todo el mundo, todo y todo el mundo lo anda sin saber cómo y cuándo. Yo estaba lleno un caminito largo. Al no querer, hay un caminito largo. Me meten en otro más malo. Me meten en otro más malo. Yo soy como aquel buen viejo. que los moro, que los moro, los moro, cautivaron. Yo soy como aquel viejo. Que los moro, los moro, los moro. Que los moro, los cautivaron. que nunca lo veía, solo osario. ¡Lleva, llave, llave! ¡Lleva, llave! ¡Lleva, llave! ¡Lleva, llave! Quería construir El loco no se hidrataba Quería Quería construir Un corazón Terminado lo tenía Le puse un letrero en los pies Me tiene 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 Me nie Y a su cama mal rime, la muerte se la acercaba, cogió al vitero en la mano, la rompía de vuelo. Y a su cama mal rime, la muerte se la acercaba, sino si Sevilla tiene 200.000 habitantes y Jerez tiene 160 o 400.000 Sevilla, Cuarto de la Frontera con 40.000 tiene 38. Aún está la cuenta. Voy a cantar a ustedes un poquito por soleado. Ahora que estamos, que estamos los cabales. Y el pueblo que sabe escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Ey, pavón! ¡Con mano el torre! ¡Ey, pavón! ¡Con mano el torre! ¡Ey, pavón! ¡Los tres juntos en el cielo! ¡Solo le acabamos! ¡Anda a Dios! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nunca te pegué, yo no Yo nunca te había peguado Lo que quiero que venga a verme De tu propia voluntad Y acuérdate cuando Yo nunca te había peguado Lo que quiero que venga a verme Ando entonces Ay, va, va, va Ven, descansa a abrirme Y ahora no me conozco No sé Várgame Y vea En el cielo Y ahora no me conozco No sé Ay, va Y ahora no me conozco Y si es verdad que el Dios conviene Las fuerzas y el poder Hay que condenar a los diagos y a cabellar Hay que condenar a los diagos y a cabellar